quiero los dos trajes sí señora son 100 euros se lo llevaremos a su casa mañana sí gracias quiero la taza la palanca y el taladro está bien 200 ahí están ¿cuánto vale la puerta? 100 ¡tome! ¡tome! y al rato después se había llevado todo ¡sin! ahora les voy a decir amigos que la respuesta era de esta lámpara aquí no se iba a ver nada pero con esta lámpara sí se iba a ver esta lámpara que tengo para usar por la noche o cuando vaya a ser cuando tenga mi placa de lego que creo me van a comprar una voy a hacer mis emociones mejores aún y voy a hacer una ciudad de lego comenten denle like y suscríbanse